me dieron ganas de inventar una religión así en modo random por ejemplo no se puede comer brócoli los jueves porque ofenden al señor no a la señora va a ser una religión feminista ofenden a la señora la señora es señora porque la respetamos pero en verdad soltera que tuvo no no tuvo hijos no tuvo un gatito y que es un gatito que es el mesías ese gatito o el profeta el profeta palabra del profeta gatito que el gatito se puede llamar tiene que ser un nombre que sea guau qué nombre qué nombre qué nombre puede ser un gatito no se va a llamar mauricio no no hagan chistes tontos se puede llamar su majestad pochón pochón el gran pochón pero tiene algo tiene que tener algo también random de por ejemplo leer el futuro o el presente así como la astrología o el tarot tiene que tener algo como por ejemplo el leer mi futuro me tiene que ser otra cosa random que no sea ni las estrellas puede ser tirando semillas de calabaza en un plato cuadrado vos tiras las semillas de calabaza así y hacen dibujitos que uno los lee con con funciones hay que saber funciones hay que saber sucesiones bueno hay que saber un poco de matemática pero tiene que ser una matemática medio mística y tiene que tener fechas sagradas por ejemplo el día que nuestra señora no sé si conviene que la señora esta tenga un nombre o es así la señora se puede llamar mirta no mirta no mirta no pero alguien así de inmortal ponele no sé el día que la señora vio un rayo caer sobre un arbusto de limones y ese día un pájaro habló y dijo una cosa muy sabia entonces ese día es es sagrado ese día hay que festejarlo entonces puede ser no sé martes santo o martes de redención martes místico entonces acuérdense de festejar el martes místico porque es pecado no festejar martes místico y el martes místico se festeja entonando y danzando el dubi dubi pero el dubi dubi no se danza así no más tenés que poner ver velas de color violeta y verde y tenés que vestirte con una túnica o una túnica de papel crepe no porque se va a romper una túnica de alguna tela sino con un guardapolvo un guardapolvo blanco como de maestro claro porque la señora es la gran maestra entonces hay que hablar el dubi dubi el martes místico y el martes místico no se puede comer ni brócoli ni limón porque como cayó el rayo sagrado hay que bendecir al limón porque si no comer limón es como matar al limón sagrado entonces veneramos a un limón que viste que el limón igual no se pudre así nomás veneramos un limón y lo ponemos en una mesa cuadrada o redonda pero tiene que estar en el centro y cantamos el dubi dubi y danzamos el dubi dubi alrededor del limón sagrado y beberemos el mate de la cofradía el mate del compañerismo y bendeciremos el limón sagrado y comeremos el bife con papas fritas de la manutención y que más tenemos que hacer algo más y al limón le arrojaremos semillas de zapallo al son del dubi dubi y tendremos un horóscopo de 13 lunas pero cada luna va a ser un animal o una planta un tipo de hongo que puede ser no no cada luna va a ser una fruta que tiene que ser una fruta redonda para homenajear a la luna entonces 13 no tiene que ser bueno el quinoto no puede ser porque es medio ovalado bueno el limón es uno si uno es de limón es el mejor porque el limón es sagrado el limón la naranja la sandía no puede ser uya no es tan fácil la manzana el melón y no sé si la uva el arándano tienen que ser 13 13 frutas redondas y contando pi días desde el día del limón sagrado o sea el piésimo día será la expiación y quitaremos todo el pi de nosotros para eso deberemos partir las frutas en formas muy regulares para que no contengan pi totalmente desparejos tienen que ser las formas todo así picado incluso podemos hacer jugo o mermelada de cada uno de sus signos por ejemplo si yo soy de melón hago jugo de melón de melón o que de melón o mermelada de melón pero no tiene que tener pi y nuestra señora nos bendecirá porque ella siempre manda fruta pero quizás cuando es cuarto creciente y cuarto menguante por la forma de la luna podemos comer banana y si ves una mosca cerrarás la boca pues en idem cerrada no entran primer idem esa cosa no deberás abrir y me parece que tenemos que agregarle como un buen sentimiento a nuestra señora porque por ejemplo nuestra señora de la misericordia bueno este o capaz que no es nuestra señora porque ella es autónoma ella es libre entonces ella puede decir podemos decir su señora su propia señora ella es de sí misma como yo soy mi propia persona mi persona yo tengo una persona que soy yo tengo una persona que soy yo hola que tal soy yo este y esa señora su es su propia señora entonces su señora no de la misericordia sino de otro buen sentimiento de la solidaridad o su señora de la buena onda por ejemplo y para hacerla bien completa estaría faltando algo como de energías algo de todo está relacionado vamos a hablar de electrones por ejemplo digo porque hay algo que tenga o neutrinos uy me llegaron me re llegaron tus neutrinos que bueno que rezaste por mis neutrinos por la bonanza de mis neutrinos y que mis neutrinos no se depriman y que mi materia oscura se vaya y venga una materia que no sea oscura no sé ponele y quizás falta algo como de piedras no sé hongos no pero hongos son siempre como esporas no pero las esporas no sé ni cómo se agarran las esporas que no sean piedras mágicas ni cristales ay tiene que ser algo pompas de jabón tampoco tampoco espejitos de colores espejitos no hay no sé no sé algo que tenga propiedades curativas que puede ser quizás puede ser ibuprofeno o sea vos coleccionás ibuprofeno de distintas marcas y decís que el ibuprofeno de tal marca te mejora el el aura no porque sabíamos que nos estaríamos copiando el aura no que puede ser una proyección me mejoró la proyección de mis neutrinos y el ibuprofeno de otra marca qué sé yo la buena onda el limón la oscalabaza lo que pasa es que yo siempre fui atea y siempre veo las religiones y creencias de otros y dije bueno yo me quiero hacer mi combo y a ver si la pego como un renegoción bueno no como un negocio porque no es que quiera ganar plata pero digo uuuh imaginate si en mil años esta es la recontra religión y las mató a todas porque todas las otras religiones son unos pecho frío y mi religión les rompió mira les rompió el aura o les rompió los neutrinos a todos los y y y y y y y y